Muy bien, y continuamos con más de Mi Parque, tu casa. Llegó el momento de hablar de yoga, pero siempre lo hemos dicho que ha sido para los adultos. En esta ocasión le vamos a hablar a los pequeños y a sus padres. Por eso hoy nos acompaña Ana Milena Banda. Ella es coach energético, terapeuta holística. Bienvenida a Mi Parque, tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Feliz de poderte tener acá también. Esperen que yo me aprendí los nombres. Isabela, María Antonia, Sofía y Luciana. ¿Bien? Con la manito, me hacen así. ¿Bien? Eso. Pero hoy vamos a hablar de yoga para niños. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante que ellos hagan esa práctica? Bueno, el yoga básicamente es unión. El yoga es poder unir cuerpo, mente y espíritu, que se traduce en energía. Y desde el yoga lo manejamos a través de la respiración. Desde más temprana edad es muchísimo mejor que los niños empiecen a ver yoga porque van a ser adultos con capacidad de resolución de problemas. Van a ser adultos que van a poder trabajar muy bien en equipo, van a poder despertar muchísimo más su creatividad, mejorar su relación con el entorno y un montón de beneficios más que a nivel físico. También se traducen en mejor motricidad, coordinación, mayor nivel cognitivo, mayor concentración y un montón de beneficios. ¿Cómo hacer que los padres inviten para que no sea una obligación llevar a los chiquitos a estas prácticas de yoga para que ellos se interesen un poco? Además, porque nosotros vemos el yoga para adultos que es igual también para los niños, sino que tiene un método diferente para que se interesen por este. Bueno, yo creo que de ahí hay un tema muy grande y es que nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados, digamos que venimos de una era en la que educan a los niños para que obedezcan, ¿cierto? Para que se queden quieticos, estudiando, ocho horas, no se muevan, no modulen. Y ya vienen niños demasiado despiertos, con mucha creatividad, con muchas ideas, con una pluralidad de conocimiento, con un espíritu crítico. Ellos quieren cuestionar, aprender, saber y muchas veces eso a nivel de padres, porque no tienen muchos, como todo ese conocimiento, entonces los llevan a un médico y los diagnostican como niños hiperactivos o como niños con trastornos de atención o muchos otros trastornos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tenemos que entender que somos nosotros quienes debemos saber llegarle a los niños y a través del yoga se les puede llegar de una forma muy divertida y les vamos a permitir potenciar mucho más como esa curiosidad, porque finalmente ellos van a ser como los científicos, los innovadores, los que rompen el molde y los que traen y vienen a enseñarnos realmente ellos a nosotros un montón de cosas. Me gusta eso y además que tú ya nos dices un significado de lo que es yoga para niños y claro, tú tienes su significado de lo que es para ti, yo tengo el mío, pero ¿qué tal si les preguntamos a ellas? Luciana, ¿qué significa para ti la práctica de yoga? Conectarnos con nuestro ser interior. ¡Oh, por Dios! ¡Sofía! Para mí significa la yoga, una relajación y estando, conectándose con uno mismo. No, pero estas respuestas están muy profundas. María Antonia, ¿y para ti? Es como conectarnos un momento con nuestro ser interior. Ah, no, pero ¿qué pasa con el ser interior? ¿Y tú, Isabela? Que hay veces nos cansamos de las horas programadas que siempre hacemos y el yoga es una hora más para relajarse. Perdón, pero yo a esta edad... ¿Cuántos años tienes? Nueve. ¿Cuántos años tienes? Nueve. ¿Y ustedes? Doce. Doce y nueve. Perdón, pero ya está, no hablaba de ser interior ni conectarnos con interior. Muy bien, chicas, qué rico poder hablar de niños y una generación que esté hablando desde ya de eso. Profe, yo lo voy a dejar solo para que usted nos muestre esa práctica de yoga. Ahí tienen las cámaras de mi parque, tu casa, para que los padres cuidadores entiendan de qué se trata eso y si algún niño nos está viendo, pues sienta esa curiosidad por la práctica de yoga. Adelante. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una serie de ejercicios y voy a estarles contando también los beneficios que pueden lograr con ellos para que los realicen en casa con los chiquis si quieren. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con un ejercicio muy básico, un juego que se llama Flores y Abejas. Entonces, en este juego necesitamos una flor. ¿Quién quiere ser la flor? Luciana, bueno. Vamos a pasar al centro. La flor se va a sentar y todas ustedes van a ser abejitas. Entonces, las abejitas van a practicar un tipo de pranayama que en yoga se llama Brahamari Pranayama que nos va a ayudar a calmar las emociones. Entonces, vamos a hacer como si fuésemos abejitas alrededor de Luciana en circulitos tratando de que ella pueda escuchar ese zumbido. Que ella lo escuche en los oídos. Muy bien. Miren que es algo demasiado fácil, pero esa vibración lo que nos permite es conectar con el OM, que desde el yoga es el sonido de la creación y nos va a permitir calmar las emociones. Cuando un niño esté un poco iracundo o se sienta frustrado o esté muy triste, puede hacer este zumbido como si fuese una abejita. Si no está en equipo, lo puede hacer él solito también y lo que le va a permitir es controlar esas emociones, disminuir la ansiedad y eliminar la ira si la está sintiendo en ese momento. Entonces, solamente con hacer zumbido, inclusive para él mismo va a poder tener todos estos beneficios. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio muy chévere que nos va a permitir ponernos en los zapatos del otro y desarrollar la empatía como niños y es un juego que se llama espejito, espejito. Entonces, necesitamos un espejo de ustedes cuatro. Bueno, se llama espejo primero. Entonces, recuerden que como espejo ustedes van a tener que reflejar lo que está haciendo la compañera, ¿cierto? Entonces, vas a hacer una postura de yoga, la que tú quieras o hayas aprendido. Muy bien. Y aquí lo que buscamos es que los niños generen empatía y traten de ponerse en el lugar de la otra persona, ¿cierto? ¿Quién más quiere ser espejo? Otro espejo. Vas a hacer espejo. Haz una postura de yoga, la que tú quieras y para que ellas la hagan igual que tú. Aquí también lo que impulsamos es que los niños con sus propias capacidades, con su cuerpo y con sus actitudes logren hacer lo mismo que está haciendo la otra persona, pero a través de explorar sus habilidades y su cuerpo físico. Otro espejo. ¿Quién más va a hacer espejo? ¿Qué postura quieres hacer? Uy, el bailarín. Muy bien. Aquí vemos también cómo las posturas de yoga nos permiten desarrollar equilibrio, fortaleza y tenacidad. ¿Quién falta por ser espejo? Bueno, aquí vemos cómo cada niño tiene que buscar la forma de poder hacer lo que hizo el espejo que estaba reflejando, pero adquiriendo, digamos, o explorando sus propias capacidades. Vamos a hacer otro juego que se llama atención números. La meditación es algo muy, muy, muy importante en el yoga porque nos va a permitir conectar con esa fuente divina. Y en los niños muchas veces es un poco difícil hacer que se concentren o hacer que logren entrar en estados de meditación. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo y es que yo voy a tocar esta campana. Ahora, pueden sentarse, si quieren, vamos a sentarnos, vamos a tomar una posición cómoda, van a cerrar los ojitos y vamos a tratar de concentrarnos en el sonido. Listo, vamos a estar respirando y cada vez que yo toque la campana o el cuenco, ustedes van a estar contando en la mente cuántas veces estoy creando este sonido. Entonces, vamos a empezar, solo se centran en la respiración. Vamos a empezar, solo se centran en la respiración. Vamos a empezar, solo se centran en la respiración. Vamos a inhalar profundo, vamos a abrir los ojos y a la cuenta de tres vamos a decir cuántas veces sonó la campana o el cuenco. ¿Listo? Una, dos y tres. Siete. ¿Qué? Escuché ocho. Tú, tú. Siete. Siete. Bueno, aquí lo que buscamos es que los niños conecten con sus sentidos y que viajen hacia el interior. ¿Listo? Todo el tiempo hay mucho ruido, hay muchas cosas que estar haciendo afuera, por eso es difícil encontrar una forma de meditación para ellos. Pero esto es una forma muy fácil porque ellos van a cerrar sus ojos, van a ir hacia el interior y van a concentrarse solamente en esos sonidos. Es lo mismo que como adultos en una meditación nos piden que cuando llegue un pensamiento lo dejemos pasar y volvamos al momento presente. Esta campana o este sonido es un ancla para que ellos regresen al momento presente. ¿Listo? Otra forma de meditación para los niños que van a poder realizar en casa y es muy fácil es a través de la visualización. Entonces vamos a hacer un ejercicio corto para ellas en el que se van a acostar boca arriba. Como quieras. Vamos a cerrar los ojos. Hay que tener algo en cuenta y es que las meditaciones para los niños no deben de ser muy largas, pero tampoco muy cortas. Permitirles que realmente hagan ese ejercicio de visualización y de conectar con su ser interior, pero de una forma no muy despacio para que no vayan a perder la concentración. Entonces vamos a empezar a inhalar profundo. Vamos a imaginar que tenemos un globo que se infla con cada respiración. Se infla el pecho y se infla el abdomen. Y vamos a exhalar y vamos a sentir cómo se desinfla ese globo por completo. Muy bien. Una vez más. Inhalo. 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 Vamos a imaginar como si enfrente de nosotros estuviéramos nosotras mismas. Y como con cada respiración nos vamos haciendo cada vez más pequeñitas y más pequeñitas y más pequeñitas. Ahora están tan pequeñitas que caben en la palma de su mano. Y vamos a emprender un viaje y en ese viaje vamos a ir hasta nuestro corazón. Ahí en nuestro corazón vamos a sacar un papelito y un color, el color que primero se les venga a la cabeza. Y vamos a escribir en ese papel. Soy inmensamente feliz. Voy a tomar ese papelito, lo voy a pegar en ese corazoncito. Y una vez pegue ese papel en el corazón estoy lista para emprender el viaje de regreso. Y voy a volver con cada respiración a hacerme un poquito más grande, más grande, más grande. Hasta que vuelvo a mi tamaño original. Despacio voy a ir moviendo los deditos de las manos y los pies. Voy a ir abriendo los ojos. Y voy a ir regresando al momento presente. Me puedo girar hacia un costado y me voy a ir sentando despacio con cuidado de no ir a marearme. Muy bien. Mientras las chicas nuevamente se acomodan y vuelven, les digo pues que estaba súper pendiente. Y qué delicia de práctica. Y no sabía todo lo que se podía hacer con ellos y las cartas, todo lo que se podía hacer y llevarlos a ellos a esa conexión. Esa recomendación final para los padres, los cuidadores, los abuelos que están viendo esta práctica y pueden ver también allí una posibilidad de canalizar esa energía que ellos tienen. No es reprimirla, no es cortarla, sino canalizarla. Entonces, ¿cuál sería esa recomendación? Total. Bueno, la recomendación inicial es que observen muchísimo a sus hijos o a los niños que tengan en casa. No necesariamente un niño que se cuestiona mucho, que tiene un espíritu muy crítico, es desafiante o es negativo o es un niño rebelde. Muchas veces tenemos un gran potencial ahí en ellos. Y como les decía ahorita, son niños que vienen a innovar, a emprender, a hacer descubrimientos, a cambiar el mundo. Entonces, nosotros debemos observar muy bien cuál es su metodología de aprendizaje y poder entrar por ahí. Digamos que a veces en los colegios ahorita estamos generando un cambio, pero puede que a nivel educativo no se vea muy rápido ese cambio, pero a través del yoga podemos ir impulsando todos esos conocimientos que ellos tienen, toda esa curiosidad, toda esa necesidad de aprender, de querer buscar respuestas y de crear. Entonces, como no apagar eso, sino antes impulsarlo y digamos que a través del yoga con diferentes herramientas, con juegos y de forma muy lúdica vamos a poder apoyarlos en este proceso de aprendizaje. Perfecto. Redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos llevar a nuestros chiquitos también a este camino del yoga? Bueno, damos las clases de yoga en Samástica Casa de Bienestar. Allá vamos a estarlos esperando a todos. Número de celular 305-309-6666 y las redes son arroba samasti.casadebienestar o arroba almaviva.holistica.